Sacude el mercado. River dice que harán un intento por una figura de Europa. Hola fanático Riverpleto. Bienvenidos al canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te has inscrito. Vamos a las noticias. Sacude el mercado. River dice que harán un intento por una figura de Europa. Martín de Michelis quiere tener refuerzos en la jerarquía y River estaría buscando quedarse con un viejo conocido. Tras el regreso de Matías Craneviter y Nacho Fernández en el Mundial, River sigue buscando los mejores refuerzos posibles para el próximo año, ya que la Conmebol Libertadores será el gran objetivo del equipo comandado tácticamente por Martín de Michelis. Aunque la negociación para concretar la renovación de Juan Fernando Quintero es muy complicada y es muy probable que acabe marchándose al fútbol brasileño, los miembros de la junta directiva saben que deben encontrar un jugador que pueda cumplir el rol del colombiano. Durante mucho tiempo en Núñez han soñado con el regreso de un hijo pródigo de casa y de vez en cuando se guiñan el ojo. Pero nunca sostuvieron una negociación formal. Y era lógico, ya que estando en Europa, y actual, era complicado. Pero ahora los planetas se alinean a favor del equipo de De Michelis. En las últimas horas, durante una de sus presentaciones en el Polideportivo, el periodista Javier Gil Navarro dijo que River hará un intento por Manu Lanzini. Y esto tiene que ver, principalmente, con el sentimiento de pertenencia. Pero sobre todo porque el West Ham quiere venderle porque no tienen intención de renovar el contrato que acabará en junio de 2023.